Bien, y ahora vamos a ver un tape sobre una obra de teatro que pusieron, que ponen en escena los alumnos en el sábado de la EMAD, se llama Método, Efecto Brecht, perdón, y está en varios teatros, pero además es de acceso gratuito, o sea, pueden conseguir las entradas y ir a verlo gratis, así que vemos la propuesta. Y bueno, la obra es el examen de egreso, es el examen final, y la propuesta surge meramente de dirección del docente del curso de arte escénico, que es Fernando Toja, que bueno, al comienzo del año ya nos cae con esta propuesta de hacer Brecht, principalmente por el desafío y porque era un grupo bastante numeroso, entonces él nos propone hacer dos obras, con el fin de que todos podamos desarrollar un personaje y de hacer un trabajo bastante colectivo. Los egresados somos 18, 18 actores más todo el equipo de diseño que también trabajó todo el año en conjunto con nosotros. Y la obra son dos obras, dos obras de Bertolt Brecht, a las cuales nosotros en el conjunto denominamos Efecto Brecht como una única obra. Las obras son Madre Coraje y sus hijos y el Círculo de Tiza caucasiano. Ambas obras tienen como tema principal la guerra, a partir de ese tema es que nosotros comenzamos toda la experimentación y el trabajo para llegar a un resultado final. Una obra que es Madre Coraje se desarrolla durante la guerra de los 30 años y la otra obra es el Círculo de Tiza. Son obras que en la puesta en escena las llevamos de formas bastante distintas, entonces eso hace que el espectáculo sea bastante dinámico. Pasamos de un estilo de teatro mucho más naturalista, realista, bastante más pesado, digamos, a otro que es el Círculo de Tiza en el cual la obra y la acción se lleva a través de canciones, de colores, de algo mucho más lúdico, de una actuación mucho más histriónica. Y bueno, estas obras se fusionan en un solo resultado y teniendo como tema principal la guerra. Y eso fue el último día, el último día que se hizo el examen, que ya estábamos despidiéndonos de todo, el director nos cuenta, bueno, que en una de las funciones había estado Héctor Manuel Vidal, que había visto la obra y que estaba afín de llevarla en distintos teatros de Montevideo. Y bueno, en el momento todos respondimos que sí, después se empezó a estudiar, bueno, qué necesitábamos, se armó un equipo de producción, el equipo de diseño, el equipo de actores, tuvimos que volver a ensayar y bueno, por suerte se pudo llevar a cabo. ¿Cuántas horas de ensayo requieren más o menos? Y bastantes. Bueno, la obra en sí fue un entrenamiento y una preparación de un año entero, porque fue una propuesta muy colectiva, que se trabajó mucho sobre el momento, ¿no? Y después, bueno, tuvimos la obra, se hizo el examen, pero durante todo enero y febrero no hubo ensayo y bueno, antes de reponerla tuvimos más o menos un mes de ensayo, con un horario bastante extenso, porque bueno, hay que ver temas técnicos y también temas de actuación y hay mucho trabajo coral, hay muchas canciones. Entonces no es solo el ensayo de los personajes y el ensayo de actuación, sino también una preparación vocal muy exigente y grupal. Yo en esta obra específicamente hago la escenografía y el vestuario. En la escuela también se estudia para hacer la luz y bueno, tenés maquillaje, sonido. Es un trabajo que se hace muy en conjunto, más allá de que cada uno tiene su tarea específica. Todo está muy relacionado y siempre teniendo en cuenta el trabajo actoral, los pedidos del director, claro. Bueno, la puesta en escena es como una globalidad, digamos. Y son, no sé, requerimientos que son esenciales para las obras, que a veces no se ven y están como escondidos atrás o no se conocen, pero es como que genera un mundo, ¿no? Generar un clima, una atmósfera a partir de esas necesidades y como con otras búsquedas estéticas. Son decisiones estéticas generales y todo, en verdad. En la escuela lo que tenemos es en cuarto ya una guía que es el docente de arte escénico y de las materias prácticas, la mayoría, que todos nos ayudan, pero las decisiones las tomamos todos nosotros y son procesos creativos. Empezamos con una propuesta conceptual que después se va desarrollando y va llegando a determinada tela, a determinado material escenográfico, madera, cartón y así va corriendo. Hay veces que pedís, no sé, un material que es muy caro y que, bueno, termina haciendo papel. Egresamos 10 y ahora estamos participando 7, de los cuales cada uno tiene su tarea, técnico de luz, técnico de sonido, estar moviendo escenografía, ayudando con la utilería, vestuario, maquillaje, peinado. Es como que todo el tiempo estamos ahí, ¿no? Es que la tarea se termina cuando terminas de diseñar o de realizar esa escenografía, que es otra cosa importante. También, aparte de diseñar todo, realizamos. ¡Guerra al pico! ¿Acaso recibí algo de pie? Porque no tengo nada. ¡Correcto! De ustedes, hambrientos, no recibo nada. Bien, podría morirme de hambre. ¡Quieren justicia, pero acaso están dispuestos a pagarla! Bueno, ahí estaba Efecto Orej, entre atrás con el círculo de tiza caucasiano. Muy bien. ¿Alguna vez le hizo galpón? ¿Alguna vez? No, más de una vez. La última creo que en los 90, si no estoy mal. Pero bueno, vamos a hablar de tiempo. ¿Sabés que escuché la palabra niebla por ahí? Y ya marché. Ya viene complicada la cosa. Te lo veo complicada.